Y conmigo, conmigo. Dilita la influenza, por lo menos a los cintos. Por favor, sí. ¿Verdad que sí? Cancelado. Cancelado. ¿Qué cosas tenemos en casa o que son de acceso y podemos utilizar para aliviar ese rompehueso? Y estos son remedios para aliviarlo. O sea, si a usted no le da tiempo ir al doctor, le agarró la influenza, se le mantuvo usted así como que media. Eh, aliatra, ¿qué es esto? Se puede tomar esto. Pues aquí tiene los consejitos. O si ya lo atacó, combatirlo. O sea, en la casa. Entonces, lo primero que tengo aquí es una matita de menta. Parece que vamos a hacer un mojito. Pero no se emocione. No, porque el mojito no lleva cebolla. Le metemos cebolla también. Así que lo que vamos a hacer es un té de menta. Que es muy efectivo, ayuda a aliviar el dolor de cabeza también, la fiebre. Necesitamos vitamina C. Y para el aliento también. Claro. La menta, ¿no? Yo ya me he cogido una hojita. ¿Tú no probaste la hojita? No, no la probamos. No, de verdad sabe menta. Bueno, los otros días probé un gusano que pruebe una hoja de menta. Olvídate de eso. No es nada. No, sabe menta. Es rica, ¿verdad? Es verdad, es como un chicle. Sabe menta. Un chicle natural. Entonces, a comer mucha china y mucho limón para reforzar el sistema inmunológico. Qué rico. Yo hago un té delicioso que es con jengibre, china y limón. Así que herviste el jengibre, ¿verdad? En el agua. Se queda así oscurito. Le añades el limón. Le añades un poquito de miel. Y te lo tomas. Este está sin miel, pero tómalo. Ajá, vamos a probarlo. Eres el que va a degustar todos nuestros árabes. Muy bueno. A mí me gusta mucho probar los té de jengibre. Y miren, ¿por qué yo veo cebolla y agua ahí? Pues mira, porque... Pues si se te parece un vampiro de momento. ¿Tú dices qué es esto? Es buenísimo para el sistema inmunológico y ayuda obviamente con sus antioxidantes a que nos mejoremos. No nos sintamos en ese rompegueso. Así que hay un remedio que hacía mi abuela, que no es el más rico, pero funcionaba. Y lo que haces es poner un pedacito de ajo. Yo para la presión, un dientito de ajo. Para lo que tú lo haces ahí, yo se los digo allá en casita. Yo, que a veces tengo la presión alta, yo me trago unos dientitos de ajo y me bajan la presión. ¿De verdad? Sí, de verdad. Muy bueno, sí. Así que tienes ahí el ajo. Ahí está el ajo. Muy bien. Entonces, le añades un poquito de cebolla. Le añades un poquito de miel. Le añadimos la cebolla aquí. Así no es. No, chicos. Un poquito de miel. Ahora, es bien importante. Por ejemplo, si se le vas a dar un niño pequeño, como que no le va a gustar mucho, la cebolla es bien finitita, que parezca papel. Bien, bien. Y lo mezclas con miel. Y se lo das en una cucharadita ahí. Para adentro. Y es bien bueno. Es bien bueno para la garganta, para la cuerda poca. Me encanta el té, porque te ayuda a desinflamar. Inclusive, si tienes dolor de garganta o si tienes laringitis y se recomienda la miel, porque uno empieza a toster, ¿verdad? Para la tos. Y eso te inflama más. Así que la miel es muy especial. Eso es lo que toman los cantantes antes de hacer conciertos y todo. Y otro de mis favoritos es el eucalipto, que también puedes utilizar el alcanfor. Y lo que haces es que coges una cacerolita, la llenas de agua y la pones a hervir por las hojas, que al alcanfor también le puedes echar menta. Y una vez esté hirviendo, te acercas obviamente con cuidado cuando te vayas a quemar, te tapas con una toalla e inhalas ese vapor. Bien. Mira, a mí me ayuda cuando yo tengo dolor de garganta o siento como que ya me voy a enfermar. O sea, yo directamente chupo el limón y me ayuda de verdad a calmar ese dolor de garganta y hasta la acidez. A mí me ayuda cuando me doy un shot de tequila, también el limón es muy bueno. Y la chica. Y por ahí para abajo. En Navidad lo hicimos. Sí, de verdad. Mira, una cosa que te iba a decir para los niños, por ejemplo, si no les gusta el té, se lo puedes hacer en limonada. Ok. Y le puedes también enjuagar un poquito de jengibre y se lo pones por encimita. Sí, mira, no le diga nada, échelo. No le diga nada porque si no, no se lo toman. Algo que funciona muchísimo para los niños es si lo hacen en paletita de helado. Así que lo que haces es que lo pones como si fuera un limón. Bien. Se lo comen y se les ayuda también a reforzar su sistema de negocio. Eso está perfecto. Estaban hablando ahí porque esto de comer... Porque mira, hay un brote, hay personas que ya le han agarrado la influenza y qué pena, ¿verdad? Hay que combatirlo. Mira, entre este interés a la ensalada que te vayas a comer, échale mucho ajo y mucha cebolla. Lo que cocines con ajo y cebolla, inclusive, como dice Gilly, tómatelo como si fuera una pastillita. Claro. Te lo tomas con el tecito y eso te va a ayudar muchísimo. Mucho ajo y cebolla y la manita menta y se echa una manita a la boca y ya la peste no la tienes. Es la cosa. Es la cosa. Perfecto.